Ahora, ahora. Bueno chicos, estamos en un vídeo de la nueva temporada porque no puedo hacer directo, ¿vale? ¡Tongo! ¡Si yo sé que me ha captado, hijos de puta! Aquí estamos con Marcos, saluda. ¡Saluda, Marco! ¡Marcos, no, tío, en serio! ¡Tongo! ¡Si yo sé que me ha captado, hijos de puta! ¡Marcos, tío, en serio! ¡Venga, vale! ¡Mi canal soy Marco365! ¡Suscribiros! ¡Acumulaciones! ¡Y al mío no se suscriben! ¡Ay, también suscribo yo! ¡No, pero sí, eso ya lo sabe todo el mundo, pero más al mí! ¡Claro, claro! ¡Tengo! ¡Marcos, tío, pero en mi vídeo tienes que decir que se suscriban en el canal y en tu vídeo que se suscriban en el tuyo, tío! ¡No sabes cómo va YouTube! Bueno, un suscribido va a mí y el de serio y ya está. Pero aunque el mío es mejor... Marcos, se les ha hecho un vídeo. ¿Qué dice el vídeo de Marco de Brawl Stars? ¡No, pero sí, yo he hecho más! ¡Sí, sí, pero que lo miren! ¡Tongo! Yo creo que ese... Es que no sé si borrarlo, ¿sí o no? ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Pero Marco... ¿Qué? Porque es que el que más visualizaciones tiene, ¿sabes? ¿Y qué pasa? No sé Pero tengo más visualizaciones ¿Cuál es tu récord de visualizaciones, Marco? Eh, ciento veintitantas Tengo un tío aquí cerca Muerto por los pelos Por los pelos de Gelustiti ¡Ah, me ha metido en mi paso! ¡Me he cagado en ti! ¿Es mí? No, es el tío que me ha metido en mi paso No sé ni dónde está ¿En serio? Me ha metido en mi... Y me va a meter la del año, ¿sabes? Es que está por aquí Es que escucho pasos por aquí Por donde yo estoy escucho pasos Yo, yo, yo tengo lo de los ciegos Y aquí tengo un cofre ¡Lo de sordo! ¡Le da un ojo! ¡Le da un ojo! Pero sí es con un fusil, Marco Se lo mata con un fusil No, le da por el fusil ¿De qué pasar? A ver Lleva cinco Vale Vale Marco le dice me, tío Estoy matando a la gente Y como si nada yo, ¿eh? Yo antes paso de la gente Para coger tu tarjeta, tío ¡Dos! ¡Mira! ¡F! ¡Ahora te llevas! ¡Rápido, vete! ¡Ostia! ¡Pero está abajo! ¡Agua! ¡Da igual, da igual! ¡Da igual, ve! Bueno, va Ahí pongo unas cosas Para destruir a la gente ¡Todo jugo algo, tío! ¡Pongo otra vez lo de tongo! No, tío No pongas eso, tío No, pero Es que admití Que te ha hecho gracia En el principio Mira, el fusil de casa Que a ti te dijo Que no Que no te gustaba Es que me gustaba Pero yo soy muy bueno Y tú lo viste En la partida Antes que ganamos ¿Eh, chicos? Ganamos nuestra segunda partida La segunda partida Que jugamos La ganamos ¿A qué soy, barquitos? ¿Y? ¿Y? Sí, que pasa Han cazado bien Esos son unos probazos Pero es que la gente Son más, ¿sabes? Bueno, bueno ¡Ostia! ¡No me la metí Perdónmelo ¡Fueren! Adiós, yo me voy ¡Hala, hala! Tío, Marco Estoy yéndote yo Aquí en pelea De verdad, ¿eh? Porque Echle a cuatro de vida Quizás ¿Uno muerto? ¿Y el otro? ¡Muerto! ¡No, no, no! No lo he matado No lo he matado No lo he matado ¡Buenísimo, Marco! ¡En el fusil de casa! ¡En el fusil de casa! ¡Qué vencés! ¡Vamos! ¡Hotia, botiquín pa' mí! ¡No, tío! ¡Escopeta, tío! ¡Déjamela! ¡Hotia! ¡Hostia! ¡Tú! ¡Déjame la escopeta, tío! ¡Ay, una! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Pero yo, tío! ¡Me iba a coger azul y me ha robado en toda mi cara, tío! ¡Me daba la... ¡No, tío! ¡Déjame la escopeta! ¡No! ¡Sí tengo cuatro! ¡Y yo tengo fusil de casa! ¡Ah, también! ¡Y para darte! ¡Venga! ¡Ahí la tienes! ¡Y además recargadita! ¡Ya está! ¡Te he hecho un favor ya, ¿no? ¡Ya! ¡Ya! ¡Déjame la escopeta, tío! ¡Déjame la escopeta, tío! El recargarse, el recargar un segundo. Pero, gracias. Yo me he cargado a uno, no sé ni cómo. Eh, eh... El fusil de casa ha vuelto y está chataísimo también. ¡Sarpicorris! Es que me encantan los salpicorris, tío. ¡Pérate! ¡No, no, no! ¡Ven conmigo! Y nos curamos los dos juntitos. ¡Pérate! Es que también la había, la había quitado. Ah, es que... No sé qué me está pasando el último día con la granada. Pero es que le estoy quitando cien a todas las personas, ¿sabes? No tengo dos. O sea, el picón es que me encantan. Yo, yo, yo. ¡Tongo! ¡Hay que decirlo de Tongo! Ya he venido a cantar. Eso da hecho gracia. Tienen que admitirlo, ¿eh? No habrá hecho gracia, pero tío. ¡Tongo! ¡Bala de sniper! ¡Vamos, Marco! ¡Tengo balas de sniper! ¡Tongo! ¡Uy, yo estoy volando! ¡Vamos a punto, Marco! ¡Vete por la de esto! ¡No va! ¡Ah, no, Marco! ¡No te vayas por la de esto! ¡Que se me está bugueando en el aire! ¡Que tú irás súper lejos! ¡Vente conmigo! ¡Es que a mí se me está bugueando en el aire! ¡A mí no, eh! ¡A mí no se me está bugueando! ¡Oh, chida! ¡Cara a colar! ¡Eso es cara a coral! ¿Eso es cara a coral? ¡Sí! ¡Está la musiquita! ¡Hola! ¡Es verdad! ¡Eso es lo del tiburón, ¿no? ¿Dónde estaba lo del tiburón? ¡Sí! ¡Sí, sí! Y yo se ha deformado el mapa, ¿tá os lo cuento? Ya, y se ha deformado el mapa de antes, se ha quedado algunas cosas y se ha esparcido. ¡Se ha deformado! ¡Eh, marco, 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 marco! ¡Eh, que se puede marcar! ¡Qué guay! ¿What? Lo he marcado para... Aquí sí, para dónde estáis, ahora veis que se puede marcar. A ver, ¿cuántas notas a ti te has usado para salir? En... De luna al 10... 80.000 millones. A mí es un 10. A ver, de luna al 10, 10, marco, es que es un viejo. A ver, es que yo soy tonto y yo soy... En la temporada anterior fue un 9. Estuvo bien, pero no... Ya, es que ahí está, tío. Desde... Tío, que esté el 9 en un dao, fe el agua, pero tío. Está tan guapo. La esquina... Sí, sí, la esquina está muy guapísima. Y ayer, que yo me creía que ayer ya se podía... ¡Scar! Marco, 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 no, Marco, no, Marco. Pero que... Yo te he dejado... Yo te he dejado la escopeta de táctica. Vale, toma. ¿Ya estamos en paz? No tanto. Pero Marco, la escopeta me la he encontrado yo. En plan, la escopeta me la he encontrado yo, tío. Sí, la escopeta me la he cogido yo, ¿sabes? Y la escopeta te la he encontrado tú, pero al final te la has dado, mira. Te he tenido que dar porque tú siempre... ¡Ey, tiburón, tiburón! ¿En serio? ¿Tiburón? ¡Tiburón! Ven, que tengo miedo al tiburón. Vamos a montarnos, vamos a montarnos, vamos a montarnos. Que no se puede montar, Marco, el mecazo. ¡Ey, que yo quería estar! Pero que no se puede montar. Pero el mecazo le salía. ¡Me atacan! ¡Me atacan! Que soy yo el que le estoy disparando. No, creo que me viene tiburón, ¿eh? Te viene a ti, ¿no? ¡Oh, tía, la música, la música! ¡Oh, tía! ¡A mí chocada! ¡Timburón, agresivo! ¡Timburón, agresivo! ¡Timburón, agresivo! ¡Timburón, agresivo! Te me tranquiliza, ¿eh? Marco me dispara, tío. Muerto, me he matado yo. ¿Quién da? ¡Ah, la caña! ¡Me la quedo yo! Puede que caña. Marco me da balas de fusil. ¡La caña, te digo, ¿para qué? Me da balas de fusil. Me he quedado pobre. Papel, es que un tiburón. Y yo también. Papel, es que un tiburón. ¡No, no! ¡No, no! ¿Y por qué es que dicen que si va un tiburón caña, te monta en él, ¿sabes? Estoy diciendo una muy buena lintería, si te digo, ¿verdad? Bueno, aquí te. Y yo, que no se puede conducir aquí ningún coche, ¿sabes? Un equipe. Anda. ¡Franco! No, te dejo el fusil de casa. Muchas gracias. Muchas de nada. ¡Sí, ya yo tenía uno! Ah, vale. Yo qué sé, me da cuenta a mí. Que no sé el loot que tú tienes. Salpicó, me lo he hecho. Yo no sé, tiene 200. Sí, 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 sí. ¡Llega! ¡Llega, tiene escudo! Me acabo de completar un desafío de llegar. ¡Era llama! Creo que era una llama. ¿Dónde? Ah, no, no, no. Me da la llama. ¿Qué era? ¿Dónde te creías que era una llama? ¡Era un cartel! ¿Lo qué? ¡Gama! La supuesta llama. ¿Pero qué cartel? ¿Te creías que era una llama? ¿Cuál? Espérate. Bueno, ahí también tiene algo. ¿Qué cartel? Ese. A ver, quita la marca. Que lo quiero ver bien. Quita la marca, Marco. Aparece. Es verdad, con las naias ya se ve bien. Aparece, ¿verdad? Sí, sí. Oye, ha hecho finca. No, ha hecho finca. Se habrá quemado. Se habrá quemado. Está quemado por allí o es cosa mía. A ver. Finca. La verdad que ahí. No, está irunda. Bueno, sí. 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 Guárdatelo tú. Es que no puedo. Es que yo quiero pescar un tiburón, ¿sabes? Es que yo quiero pescar un tiburón. Tiburón, ¿dónde estás? Que no te quiero hacer daño. Oye, tiburón. ¿Dónde? Aquí. Voy. Disparale, corre. No, que lo quiero pescar. Me quiero montar él. Te lo estoy diciendo. Mierda, que no se puede. Ve, no se puede. Tiburón. Lo único que te van a hacer es que te van a meter un flancazo. Tendelo. 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 Míralo. Es que no. Me da pena. ¡Ostia! Eh, zeta de escudo. Y maíz. ¿Qué? Tiro. Tú. Tú. Es que la había disparado. Y me había atacado y me quedo tonto. Tú, tiburón. ¡Ostia! Me da miedo, me da miedo. Tírate con él, tírate con él. Serio. Tírate con él y nos echamos zampicos, ¿sabes? No tengo zampicos, ¿no? Tengo minis. Pues, pues, vamos. Pues... Ahí hay más. Pues, Kiyo. Kiyo, tú, tú. Vamos. Tírate. No, no, no. Tírate, tírate. 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 Tírate, tírate. Tírate, tírate. ¡Ah! 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 ¡Que me ha quitado diez! ¡Muerto! ¿Has visto que da miedo, tío? Sí. Marco, al final la ganamos con la tontería. Chicos, eso... No, no, pero te has cagado. Te has cagado. Tienes que admitirlo. Te has cagado. Te has cagado ya. ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Sería? ¡No! De la caña no me sirve para nada. ¡Me da para qué! ¡Eli, Eli, Eli, Eli! ¡Eli, Eli! Al final la ganamos, chicos. Que ya hemos ganado nuestra segunda partida. No, pero Kiyo. He dado un montón de miedo a los tiburones. En la temporada le ha dado un montón de miedo a los tiburones. La verdad es que no hay un montón de miedo a los tiburones. ¡Oh, chido! Y ahí me da miedo más el helicóptero. Marco, ¿no has visto lo que me has hecho? Que casi... Y yo ahora tengo que destruir los helicópteros y vamos a caer en agua, ¿no? Ya, pero ahí... Es que no hay agua. Marco, ¿hacemos supervivientes? La verdad hay más tierra que agua. Si te digo la verdad hay más tierra que agua, ¿eh? Hacemos más... Hacemos supervivientes. Atrévete tú, ¿sabes? No, no, no. Es que allá hay tierra. Es que... No, venga, Marco. Vamos a ganar la partida, venga. Que a lo mejor vamos... Eso sí. Vale, bordeamos la cena. Vale. Pero vaya tormenta, Marco. No, no, Marco. No, en serio. No, no, no. No, no, bordeamos. Bordeamos, ¿sabes? Bordeamos. No, 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 tío. Vete, vete de ahí. Marco, Marcos, tío. No, mira. Bordeamos. Así, ¿sabes? No, tío, Marco. No, vete. No, tío. En serio. Vale. Pues me tiro, ¿vale? ¡Oh, no, no, no! Ya me he tirado. ¡Este, este! ¿Dónde? ¡Oh, tía! ¡Es de lanzaventosa! ¡Oh, tía! Te la tiré de lanzaventosa, ¿eh? ¡Hala! Vale, 35 a uno muerto. Se está curando, ¿eh? Me he cargado a uno. ¡Te la has cargado! ¡Oh, tía! ¡Es un fusileta, vos! ¿Me lo dejas ir patiando a la ventosa? El gaper. Sí, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira el lanzagranada! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡No, pero no es el mismo lanzagranada! ¡Dame caso! ¡Es muy difícil! ¡No, me lo he cogido, pero! ¡No, no! ¡No, me lo he cogido! ¡Que lo quiero probar! ¿Sabes qué? ¡Ya, ya! ¡Eh, Marco, tío! ¡Necesito un botiquín aquí! ¡Hay dos, eh! ¡Hay dos! ¡Hay dos botiquines! ¡Marco, la ganamos! ¡Tengo un P absolut! ¡Marco, toma un botiquín! ¡Ven! ¡Ven tirolina, eh! ¡Marco, ven! ¡Un botiquín! ¡Nada! ¡Eh! ¡Todo caos, gente! ¡Para que lo sepan, eh! ¡Me he ido en la tirolina sin querer! ¡Marco, tío, tú! ¡Qué guapo! ¡Ahí hay un botiquín, pero! ¡Marco, tío! ¡Que se me ha convertido esto en un... ¡Uh! ¡Eh, ahí hay un tío! ¡Venga! ¡Venga, en la cabeza! ¡Vaya nos... ¡Vaya francazo que le metió a mí un tío aquí arriba! ¡Y me lo he cargado! ¡Se ha caído! Vale, nos queda uno, Marco, nos queda uno. Marco. Nos queda un campero. ¿Me lo deja cargar con su fusil? ¡Qué diferente que creo que no es muy bueno! ¡Pero necesito botiquín, ¿eh? ¡Ven lanzadera! ¡Es que hay que ver todo ante tú ni caso! ¡Te he dicho antes, botiquín, botiquín y tú ni caso! ¡Ustedes lanzaderas son así que ha cambiado! ¡Tío, es que se me jugué al volar! ¡Eh! ¡Tengo la lancha! ¡Tengo la lancha! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Que lo tengo yo, lo de los sordos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo qué? ¿Cómo es la que más me tío? El tío no es nada malo, tío. La vamos a perder, yo creo, y todo, ¿eh? ¡Ay, además yo con la vida que tengo! ¿La anda con la granada? ¡No, no, no! ¡Venga, vamos! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Para tu casa! ¡Venga! ¡Soy buenísimo con el franco! ¡Chavales! ¡Otra partida ganada! ¡Marco! ¡Marco! ¡Soy buenísimo con el franco! ¡Hala, chico! ¡Te juro que yo he hecho... ¡Empiezo a grabar! ¡A que sí, Marcos! ¡Y no hemos hecho partida, partida! ¡Y las que ganemos las subo! ¡Sino! ¡Eh! ¡Porque yo no hago eso! ¡Empiezo a grabar y justo la ganamos! ¡Ay, chicos! ¡Vaya en mi paso que le he metido! Bueno, darle like, suscribiros, pero...